Que tu mano sanadora descanse sobre esta joven alma y la restaura a la penitud. Muéstranos tu misericordia y sana a este niño según tu voluntad. Rezo en nombre de Jesús. Amén. Estuvo aquí. Creo que hay alguien aquí además de nosotros. Le dijiste a Hajun que Hanbyul era el diablo, ¿verdad? El Señor te ha abandonado. Detente, lo digo en serio. ¿Por qué lo mataste? Rezo para que te lleves todo el dolor que hemos sufrido. Hijo del diablo.